qué tal amigos cómo se encuentran espero que muy bien que estén disfrutando ahorita en compañía de sus familias voy a hacerles este vídeo que tenemos aquí con este ejemplar a petición de algunas personas que me han estado marcando este es un ejemplar suéder de la línea del señor de infer de lo que nosotros tenemos del señor ding tenemos este ejemplo que ahorita ya desocupamos para la cría y está disponible precios suéder son ejemplares bastante fuertes muy veloces muy certeros y la velocidad es una de sus cualidades principales este ejemplar puede ir solo o puede ir con las gallinas que están allá atrás que son kelso de quinta isabel ahorita se las voy a presentar para que las puedan ver les vuelvo a poner aquí el ejemplar suéder para que lo puedan apreciar bien para las personas que me han estado preguntando si no teníamos algo que no tuviera con combinación de asil este es un ejemplar suéder sin combinación de asil únicamente suéder ahí lo pueden apreciar perfectamente bien muy bien voy a pasarles con las hembras con las que él pudiera ir esta es una de las hembras kelso hembras muy bonitas en pata amarilla esta es cresta recta y aquí tenemos la otra también en pata amarilla cresta pava kelso de quinta isabel muy bien amigos les voy a dejar este vídeo y vamos a estar haciendo algunos otros vídeos aprovechando que bueno obligatoriamente vamos a tener tiempo y por ahí algunas personas me han estado pidiendo vídeos de hembras asiles publicamos la semana pasada un vídeo con ejemplares asil esta semana primero dios vamos a estar publicando las compañeras que pueden ligar muy bien con esos ejemplares una disculpa porque quedé de publicarlo antes pero bueno teníamos pendientes del trabajo que había que sacar y obviamente ahorita pues tenemos que estar pues ya con los animales les dejo aquí el ejemplar sueder para las personas que nos habían hablado y está disponible solo o con el trío mucha actitud es lo que me gusta de estos animales mucha actitud muy dominante ¡Suscríbete al canal!